¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Miri y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. ¿Qué os traigo en el día de hoy? Pues os traigo que buscando calabacitas, ¿vale? Para completar el eventito, para conseguir los nuevos personajes. La verdad es que voy bastante bien, ya puedo abrir el cofrecito de Frank, pero me faltan más o menos unas 900 calabazas que recolectar para Rufus. Rufus, vale, yo le voy a llamar Rufus. Podemos subir a nuestra querida Selly a Ultra, así que vamos a tener ya Ultra Selly. Vamos a darle nueva evolución, dispara superbalas más grandes. Yo creo que es rango más amplio, ¿no? Que puede... Aparte de que hace más daño, creo que aparte coge un poco más de rango esas superbalas. Está al máximo, es decir, así que... Ahora, cada vez que consigamos Selly's, van a darnos puntos para cofres estelares. No me salen ahora tokens de fichas... ¡Fichas estelares! Que no me salía. Vamos a subir un poquito la cámara. Ahí. Vale, perfecto. Mira, Selly para empezar. Perfecto para descubrirla y al quinto ataque, al quinto muerto, pues vamos a tener esa suerte. Vamos a ir a por este verdugo. Estoy muy focalizado en conseguir calabazas, ¿vale? Lo suyo. Ya sabéis que la mejor táctica para las calabazas es Mavis y Greg, la verdad. Me vengo al centro para ampliar rápido la squad, porque aquí están los cofres. Me voy a coger otra Selly. Ey, tenemos aquí cofres. Y de esto me voy a llevar gallinitas. Creo que pueden venir bien los turbos. Vamos a buscar rápido. Mira, este ya me ha quitado el cofrecito, eso no mola. Necesito esta cajita, esta moneda. Y ampliamos... Oye, corazoncito. Busco, tengo ya el defecto de fábrica de buscar directamente calabazas, ¿vale? Así que no me lo tengáis en cuenta en las partidas. He perdido muchas veces la racha por farmear. Mira, de hecho, lo normal es que fuese a por esa de ahí. Esa calabaza. Voy a intentar quedar bien, pero es que me puede el farmeito de intentar no gastar dinero como hice con Mr. Dr. T, Mr. T, iba a decir, por la cara. Se las lleva él. Me calles en la mar. Me ha fastidiado ahí, ¿eh? No poder tener cofre. ¡Uh, cofrecito aquí! Aquí han cogido... Me voy a llevar a Optimus por eso de la curación. Vamos a gastar aquí. Nos vamos a quedar farmeando por aquí. No tengo muchas monedas. Cogemos esto. Corazoncito. Kaiju, zombie aquí. Con poca vida. Vamos a intentar matarlo. Yo creo que me puede dar la... Suficientes monedas. Sí, me da suficiente... ¡Oh, y el cofre! No me fastidies. No quiero turbos. Esto puede ser un bot. Si es un... Un bot me vendría bien. Me voy a llevar a Penny. Nos llevamos todo esto. Mierda, me quitan el cofre. Es un poco rollo este modo de juego, ¿eh? La verdad. No os voy a engañar que no... No le termino yo de pillar el punto. Cofrecito aquí. Me viene bien. Curación de Pam. ¿Me han matado a uno? ¿Puede ser que me hayan matado a uno? No lo sé, ¿eh? A ver. Te veo aquí una calabaza. No, no es calabaza. Es de las enredaderas, tío. Vale. Necesito aquí... Este cofrecito. A la voz de ya. Penny... Bueno. Pues... No viene mal. Aquí está el cofre. Pero no tengo suficientes monedas. Ahora sí. Otra Shelly. Estamos full Shelly's. Vamos a cogernos la X de... De nuestra querida amiga. Ay, pensé que había ahí un... Un hechizo. Necesito buscar ya un anillo. Necesito ya buscar gemas. Ni me daba cuenta de que estaba peleándome con uno. Cofrecito. Necesito anillo, ¿eh? Gemas. Me viene bien 70 gemas. Vamos aquí a por la X. A ver si termino tercero. Bien. Me da igual un poquito ese cofre. Vale. Se notan. Se notan las balas de Shelly, ¿eh? Que pegan más. Se nota. Sobre todo se ha notado cuando el verdugo. Ahí al principio de todo no lo he comentado. Debería hacerlo porque os estaba soltando la chapa de... De que voy a por calabazas para el eventillo. Y se me va la cabeza. Creo que solo 13 calabazas, ¿eh? Vamos aquí a lo del zombie. El modo de juego ese no le pilló el truco, tío. No le pilló el truco. Mira que me han dado recomendaciones. Me habéis dado recomendaciones. Sobre todo Basi. Pero... Pero no. No le pillo yo el truco. La verdad. Y en este está guay lo de irse al centro. Y no me va a salir fácil aquí Shelly, ¿eh? Es un poco rollo eso. Venga. Vamos a darle rápido. Tengo aquí una calabacita. Y... Vamos a ir primero con Optimus. Que así me va curando al... Al inútil del Rey Royal. Que golpeando la verdad es que deja mucho que desear. Cogemos esto. Y... Shelly. Aquí tenemos a Shelly. El Rey Royal lo cojo al principio. Porque cuando abres... Eh... A ver. Cuando abres cofre. Te suelta tres monedas de cada recluta real. Ahí está. Y cogemos aquí... Vamos a coger esta brujita. Fijaros aquí. Después. Ahora. Con Fran. ¡Pum! Se nota el daño que hace, ¿eh? Ni se me va a escapar. Vivo, ¿no? Es que tiene mucha vida el Optimus. Vamos a quitarle el cofre. Ya tenemos en Super a León. Vamos a tirarle reclutas reales a este zombie. Kaiju zombie. Pegan una barbaridad a los monstruos, tío. Pegan una barbaridad. Vamos a coger esto. Y fijaros aquí todo lo que nos vamos a llevar. El Kaiju le vamos a tirar los estos. Y fijaros como vamos a deletear al Kaiju rapidísimamente. Antes de que salte... No, antes de que salte era mucho pedir. Pero bueno, nos podemos llevar otro cofrecito. Otra brujita. Mira, no me voy a quejar. Fijaros como deletea. Como impulsa más. Puede ser que impulse también más. ¿Seli? No lo sé, ¿eh? Yo creo que sí. Minero. Vamos a buscar Seli. Quería buscar Seli. A ver si tenía suerte. Vamos a tirarle esto. Vamos a abrir... Mira, tengo este cofre aquí. Vamos a... Por este. Golpear. Golpean. Golpea un poquito más el... El... Optimus. Tampoco muchísimo más, ¿eh? Que el... Que el Rey Royal. ¡Eh! Vamos a salir de ahí. Que nos podían deletear fácilmente. Y no queremos que nos deleteen. Vamos terceros. No vamos mal. Vamos a tirarle... Le quemazamos aquí a León. Y... Necesito turbos. No, 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 no. Vete con otro. No me la líes a mí. Aquí. Vamos a coger esto. Necesito este rayo para ayer. Mentira y gorda. Que me lo hayas robado, tío. Vamos un poco fastidiados aquí al final de la partida, ¿eh? Nos van a... Nos pueden... Dejar bastante mal. Seli, haz de las tuyas. ¿Dónde está el...? Vale. Nos cargamos a este. Vamos a tirar reclutas reales. Aquí este lo podemos deletear al Itaguan. Le quitamos ahí un poquito de gemas. El tronco... Por la cara que me ha dado a mí. Terceros... Terceros... Quería ahí una party, pero no ha podido ser. Tengo... No tengo nada de turbo. Bien, Seli. Ahí como ha impulsado hacia afuera. Y segunditos ahí al final de la partida. Uf. Segunditos, ¿eh? Por cuatro gemitas. Se nota mucho lo de Seli. La verdad. Yo creo que impulsa también más lejos. Decídmelo en comentarios. Yo creo que también impulsa un poquito más lejos. Abrimos este cofrecito. Que no me des Seli ahora. Vale. Arqueritas. Ahora no queremos Seli. ¿Vale? Vamos a llevarnos esto. Vamos a llevarnos este orito. Que nos ha dado con cositas de esqueletos de la bruja, creo que era. Y hoy nos dan 100 calabazas. Que estoy grabando por la mañana antes de empezar a trabajar. 100 calabacitas, ¿eh? Me vienen muy bien. Ya estamos en 1896. Creo que... Creo que si no eché mal las cuentas. Me quedaban unas 2070 para conseguir el... Las suficientes como para Rufs. ¿Vale? Para abrir el cofrecito de Rufs. ¿Vale? Ya puedo abrir el de Frank. Igual... Veis ahí algo en el canal. Y nada, chavales. Espero que me dejéis vuestro feedback de Ultra Seli. Que ya no le doy a otra partida. Porque ya sé que no puedo jugar. Al final dura poquito el intervalo de tiempo en Liga Squad. Ya lo sabéis. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Espero que me dejéis vuestros comentarios. Me dejéis vuestro like. Que va bastante bien el canal. Y quiero que siga así. Y daros todo mi agradecimiento. Y sin más dilación. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Y espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Por favor.